todas las familias que tengan niños de hasta 13 años los padres con él ahí en el sofá se pueden poner a un ladito sólo quisiera que estuvieran de alguna forma presente y cómo lo vamos a hacer voy a invitar a chucho del chucho a joana colombie voy a hacer un jurado de 34 personas tal vez carlito madrid nos quiera acompañar algún otro seguramente otra ola le va a encantar y vamos a estar identificando futuros youtubers cubanos ok entonces la familia que tiene niños que tienen estas aptitudes que les gusta youtube que les gusta ver vídeos o crear vídeos y va a ser en un concurso en honor a la república que vamos a inaugurar su o sea viene su cumpleaños el día 20 de mayo así que transmitirle a las nuevas generaciones la cultura cubana es una misión de gran importancia para todos los padres cubanos entonces el tema es libre solamente es que tenga que ver con cuba ok con una comida cubana un baile cubano una música cubana un vestuario cubano pueden disfrazarse o sea disfrazarse no no es algo pueden ponerse la ropa cubana que ellos quieran en fin recuerden es algo para que los niños lo disfruten ok entonces todos los concursantes estén listos yo voy a poner el link públicamente pero por favor solo entre las familias con los niños para hacer esta presentación van a tener entre 3 y 5 minutos dependen del de lo que hayan montado donde se va a presentar el niño va a decir mira mi nombre es este yo mis padres nacieron en tal provincia o yo nací en cuba y yo les quiero traer a ustedes hoy la historia del son eso nació en santiago y su no sé qué papá y lo va a explicar si tiene algunas imágenes podemos compartir pantalla pero lo que queremos ver es el desempeño de la actitud del niño su lenguaje y entonces el jurado le va a dar al niño algunos tips mira debes hacerlo de esta manera te invito a que lo hagan así haces muy bien esto articula mejor esta parte o sea como un jurado normal para que tenga todo el éxito posible en su canal entonces este canal junto con los youtubers que estamos en este proyecto vamos a garantizarle a hacerle el canal de youtube a todos los niños que lo quieran hacer o sea técnicamente vamos a hacer el canal le vamos a diseñar el canal imagen de acuerdo al tema que hayan escogido y entonces el ganador finalmente porque el jurado va a ir diciendo va a dar los puntos y el ganador le vamos a regalar una cámara que ya la tenemos aquí una pequeña cámara especializada para hacer transmisiones en internet ok y esto es en honor al 20 de mayo que es el día que nace la república de cuba queremos que todos los niños cubanos en el mundo amen nuestra cultura la conozcan la disfruten y se sientan orgullosos de ser cubanos ok entonces maurice que es el primerito ahí porque fue uno de los que más me motivó porque a la niña le encanta verla directa le encanta hacer youtube todos los padres que tengan pues niños que le guste y tengan este talento nos vemos el viernes a las dos y media de la tarde ok una tarde dedicada a cuba y a los niños no 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 Gracias.